Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo un video con mis amigas... ¿Pero dónde están? Aquí estamos, y nosotros somos... Juli, More, Cata y Martu. Y hoy les traemos un video sobre... Las tradiciones de la Argentina. Uno de nuestros bailes tradicionales es el rock. Esperen chicas, ¿el rock? ¡Ah, cierto! Uno de nuestros bailes típicos es la chacadera. Tenés razón, Martu. Pero, ¿cómo se vestían? Así es la ropa de la chacadera. Y también podríamos mostrar el baile. ¿Qué está cierto? ¡El mate! Tenés razón, Juli. El mate es una tradición de la Argentina. Desde hace muchos años con los argentinos elegimos el mate como cultura y alimentación. Y además, el mate nos transporta a movimientos compartidos en familia. ¿Saben qué va muy rico con el mate? ¿Qué? ¿Qué? Pan de acero y dulce de leche. ¡Ay, qué rico! Es una tradición argentina, además. Sí, sabían que se creó por un accidente que estaban cocinando leche y se quemó y quedó esta cosa tan rica. ¡Guau! ¡Qué datos! Raro, pero impresionante lo rico que es. ¿Y saben qué otra comida es tradicional? ¿Qué? ¡Las empanadas! Ahora le vamos a contar sobre un libro muy particular en la Argentina. El libro que le vamos a contar es el Martín Fierro. Es un libro muy tradicional en la Argentina y está escrito por José Hernández. Ese libro demuestra la fuerza que tenían los gauchos, ya que en ese entonces eran muy discriminados. Los gauchos también mataban a sus familias y quemaban las casas, ya que en esos momentos las casas estaban hechas de materiales muy débiles a quemarse. ¡Pobres gauchos! ¿Alguien me puede dar un pañuelo, por favor? Cate, este es el único que encontré. ¡Ay! Estos son los pañuelos que usaban los paisanos y las paisanas. Se utilizaban el cuello. Truco. Quiero. ¡Gané! ¡Jijas, ¿están jugando el truco? Sí, y me ganó. ¿Sabían que es un juego tradicional de la Argentina? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y sabían que también el chinchón y las canicas son muy típicas? Y también lo más típico de todos los deportes es el fútbol. ¡Obviamente! ¡Vale, vale! ¡Ya terminó el video! Esperamos que les haya encantado. Y que hayan aprendido mucho sobre las tradiciones argentinas. ¿Vieron cuántas hay?